y qué onda chicos cómo van bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal muchachos nuevo mes mes de agosto iniciamos el día de hoy con nuevos eventos y pues ya saben que siempre les traigo videitos sobre las agendas semanales que obviamente salen cada martes y el día de hoy salió una agenda nueva que la verdad que la vida reojo y pues hay varios eventos entonces ya saben como siempre le digo chicos dejen su like y comenten ahí que les va a parecer la agenda qué opinan de la agenda así que pilas las vamos a ver a continuación a ver esta es la nueva agenda que salió hace poquitos minutos muchachos la verdad que a simple vista hay bastantes eventos ojito con eso hay bastantes eventos gente garena bueno vamos a analizarlo no vamos a analizar cada uno de los días con sus eventos a ver qué tal a ver qué nos parece y toda la cosa a ver esto comienza el día de mañana con una ruleta mágica una ruleta mágica que vemos hay un tipo de ala delta gente a ver el ala delta se llama electro dragón ojito con esa la delta viene con un emote una animación ahí así que pendientes del día de mañana con esa ruleta mágica y también el día viernes con dos eventos torre de poder y recarga de thompson ojo que la torre de poder son unos puños de poder híbrido ahí se ven dos colores de los puños uno rojito y uno de como electricidad de hielo ahí así que pendientes con ese evento unos puñitos vamos a ver si que los puños son evolutivos o qué pedo así que pilas y también tenemos la recarga de thompson que nos dan esas cositas que si completa cierto número de de eso digámosle que fragmentos ok si completas por ejemplo 100 puedes reclamar una skin de un color si completas 200 puede reclamar otra pero la verdad que está complicadito para eso hay que gastar bastantes diamantes gente y eso es lo que no hay así que ese día viernes tenemos esos dos eventos la de los puños que me interesa más que la de los toques porque como les dije o sea se necesita bastante diamantes y pues no sé hay que llamar al tío bro a ver el día sábado ruleta de tokens otra ruleta con dos skins de un chacalito de una chacalita de un morrito de una morrita y esta gente de hombre y de mujer esquina y las cuales se llaman los aspectos dentro casa en llamas y casa del juego así se llaman las dos esquinas gente para que se enteren para que sepan así que pilas se anima a conseguirla o no que les parece que tal hasta ahí la agenda semanal hasta el día sábado con un eventito así que pilas y así mismo tenemos evento el día martes muchachos la skin de estas dos armas m 14 de la suerte y adicionar una franco no así que no sé por qué sólo le ponen m 14 y ese evento si hay otra skin o sea no entiendo garena qué onda y por último tenemos el evento bueno dos eventos el día martes el último día donde vamos a tener otro vídeo de otra agenda otros eventos pero ese día termina con dos eventitos ahí recarga de casa parece forma una granada no lo sé ahí muy bien a ver déjame checarla déjame acercar ese forma de una granada o una cajita de muerte pero pero es un eventito recarga o sea los típicos eventos que recarga 100 300 500 y pues no trae nada nada bueno no sino sólo skin de granada caja de muertes ya no ha venido mochilitas buenas la verdad así que por eso tampoco me animado a recargar mucho así que pilas arena pon algo bueno en los eventos de recarga porque estás perdiendo a alguien que recargaban antes pero porque quebró me estás perdiendo arena me estás perdiendo con esos eventos chafas esos eventos que la verdad que no es que no dan ganas pero no dan ganas de recargar con esos eventos por eso que te dan una esquina no más y ya está pero bueno ya saben cómo es garena chicos no se puede hacer nada bueno qué más toca no vamos a continuar con el siguiente evento de los pantalones angelicales se llama torre angelical últimos días ese 20 o sea quiere decir que ya quedan pocos días para que los pantalones alcalés bueno el blanco que es el nuevo ya se acaben no así que pilas muchachos a darle giritos ahí y litos de 1 de 19 y 2 de 79 o 2 de 19 y 1 de 79 pero apliquen los trucos que han visto en tiktok que la verdad que la mayoría no funciona porque esto es cuestión de suerte de uno no 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 lleva como por ejemplo un algoritmo o algo que que diga a esto funciona no sino que hay que darle pues hay que tener suerte hay que tener suerte para poder conseguir esas skins de los pantalones alicales yo voy a ver si la consigo este fin de semana los angelicales blancos a ver qué onda a ver si es que tengo suerte y lo sacamos no así que pilas like si es que quieren tener los angelicales blancos y como yo porque yo sí voy a intentar sacarlos este fin de semana y si lo saco les voy a subir un short o un vídeo para enseñárselos y bueno chicos eso ha sido toda la agenda semanal ahí está se las pongo de nuevo para que la vean rápidamente si es que no alcanzaron a ver algo ahí está ahí tenemos ruleta mágica torre de poder recarga de thompson el día sábado ruleta de token el día martes m 14 de la suerte con dos skins de arma que la verdad que a veces no sirven de nada pero bueno y el día martes los dos últimos eventos recarga de caza y los últimos días de los pantalones angelicales así que pendientes muchachos eso fue todos los eventos de esta nueva semana del nuevo mes de agosto pues esperemos que que vayan mejorando y eso no aparte no se olviden de los de los eventos de acá aquí nuevo parche que por la nueva actualización van a regalar esas cositas gente así que coleccionen sus toquen citos para que reclamen paredes skin tickets fragmentos de cubo y hasta una nueva mochila bueno una mochila tipo sakura color azul por ahí media reciclada pero bueno es algo nuevo no así que mis compas como siempre les digo y ya se los dije al inicio del vídeo y se lo vuelvo a decir apoyen me con su like comenten ahí que les pareció la nueva agenda si se va a conseguir la mochila por la por el inicio de la del nuevo parche de la actualización pues comenten y muchas gracias por el apoyo gente ya saben nos vemos en un próximo vídeo bye a comenten ahí que quieren que les traiga alguna información algo no sé qué quisieran saber díganmelo ahí abajito los comentarios ese espacio es totalmente suyo bro a mí me gusta leer así que háganlo tranquilos que los voy a leer a cada uno bueno si es que comentan y bueno ahora sí nos vemos en un próximo vídeo bye